Abre tus oídos a algo de ruido, el programa que lleva la música independiente al norte de Chile Un espacio de conversación con los protagonistas de la escena nacional A través de Madero FM, la radio de Torre Norte Hola a todos, desde el estudio A del sello discográfico Algo Records Comenzamos la transmisión número 23 de Algo de Ruido El programa de Madero FM que lleva la música independiente nacional directo a todos los oídos nortinos Desde Tocopío o Quimbo pueden escucharnos a través de su señal FM Y a todo el país gracias a la señal online disponible en www.maderofm.cl Hoy las puertas de Algo de Ruido se abren al hip hop A los sonidos negros, a los beats y a las rimas de un colectivo que hermana a dos de las mentes más inquietas de la escena independiente chilena Recibamos por favor en Algo de Ruido a Miguel Ríos y Aldo Guerrero Hombres que comparten sus créditos en dos agrupaciones llamadas Pudas Pulsan y Los Nadie ¿Cómo están chiquillos? Bienvenido Bien, bueno, gracias por la invitación Bueno, comentamos fuera de aire que ustedes son de afuera de Santiago, digamos Este programa va a regiones, entonces también es interesante conocer la experiencia de gente que no habita en esta capital Que a veces parece comérselo todo Ustedes son de Valparaíso Cuéntenos cómo fueron los inicios que ustedes tuvieron como músicos fuera de Santiago Que es lo que normalmente pasa, que hay muchas bandas enlazan de talca Bueno, nosotros con Miguel nos conocemos de Viña del Mar Somos de Viña del Mar Ya hace ya bastante años porque nosotros ya de época de colegio teníamos banda Con otros amigos de allá de Viña Bueno, que nos seguimos topando De hecho, yo tenía un grupo que se llamaba Mística Central Y tocábamos con César, que también está en Los Nadie Él, que siguió rapeando Y el otro de Chiquillos por un asunto de vida Pero no por qué ser tan lejado Porque le ha costado un poco más No es tan activo Porque, bueno, familia y todo asunto Uno se pone más viejo y se pone con más Más cosas Y con el Miguel nos topábamos mucho En el encuentro porque él también tenía un grupo con otro amigo allá Que se llamaba Flama KOS Que también, sí, de muchos años ya también Y nada, por asuntos de trabajo Nos tuvimos que venir acá a Santiago Y un día con el metro nos topamos con este loco así Sí, así como caleta de años que no nos veíamos Nos topamos en un metro Ahí nos conversamos y ahí seguimos, retomamos la senda Nosotros está todo destinado, creo yo Claro, yo creo que se adormeció un momento Que cada uno tomaron su rumbo Pero un poco para temporizar El cuento de Onda del 96 y en adelante Empezamos como en escena, escenario En el lado, obviamente, terrible underground de Viña Solamente tocata de población y encuentros Que se llamaban en ese tiempo Y claro, ahí yo tuve un vínculo con Mística Central Haciendo colaboraciones también Invitados en su primer disco, me acuerdo Que sacaron de forma independiente Y luego haciendo colaboraciones en temas sueltos Que nos llevaron a pensar que esto podía seguir más adelante Entonces, puta, el choque fue muy chiste Lo encontramos en el metro Y bueno, weón, ¿qué hacía aquí, weón? ¿Qué hacía aquí? Bueno, hagamos música Sí, bueno, hagamos música Y después de cualquier rato Entonces, la weá era como que Hubiéramos continuado la weá que teníamos en Viña ¿Cachai? ¿Cómo fue? Me imagino que Pese a que un estilo definido, ¿no es cierto? El que ustedes hacen Es muy distinto el hip hop afrontarlo Desde una visión más regional Que llegar a la ciudad ¿Es distinto el sonido? ¿Son distintas las influencias? ¿Es distinto el texto ya de las canciones? Sí, porque, bueno Todas las escenas tienen distintas influencias Todas las escenas en regiones Por lo menos Nosotros, claro Teníamos bien Pocos referentes en general Acá, por lo menos en Chile Siempre los referentes han sido de Santiago Y nosotros teníamos referentes allá Que, bueno, dentro del hip hop antiguo chileno BDC Era como lo más conocido Que era de Viña Hermana un grupo Y los, ¿cómo se llama? No, los de Viña Hermana O sea, de Quilpue No, los... Bueno, había otro grupo Que era súper conocido también Que dentro de la escena Pero nada más Entonces, por ejemplo Viña del Mar Como son Siempre uno ve como a la quinta región En distintas partes Pero en realidad es toda una región Que tiene distintos lados Pues San Antonio Tiene un estilo musical Valparaíso tenía otro estilo musical Viña del Mar tenía como otro estilo Quilpue y Viña Hermana Pero antes, por ejemplo De la época Que nosotros éramos más chicos Como era más difícil estar Había como una competencia Una rivalidad entre todas esas ciudades Pues entonces Igual era entretenido Y todos marcaban su estilo Su presencia Pero dentro de todo Todos tenían variedad Y por lo menos nosotros Como somos de Viña Tenemos el mar al frente Tenemos una inspiración Que es diferente Por ejemplo La que tiene acá La gente en Santiago Que es más ciudad Es más urbana Para nosotros Para nosotros Obviamente eso nos hacía Mucho más distinto Porque éramos mucho más relajados Entre comillas En el sentido de vida Que igual No hubo un ritmo tan acelerado Como el que se da acá en ciudad Y que no sé Pues camináis unas cuadras Y te podés ir a ver el mar Un rato Te sentás Y entonces como que Concentráis los pensamientos En otras cosas De manera De presentarlo Y para nosotros Siempre ha sido complicado Porque en realidad O sea Por lo menos la música Que nosotros creemos hacer Nunca ha sido de gustos masivos Y eso lo tenemos muy claro Porque en realidad Nos gustan otras cosas Pensamos de otra forma A veces que la escena Igual Mucho más dura De lo que es el hip hop Nosotros igual Entendemos que estamos Como en otras paradas Y nos gusta Y nos gusta hacer eso Y nos gusta hacer cosas diferentes Y experimentar Y que no nos guiamos por reglas Y eso es lo bueno Claro Yo creo que no existen Los parámetros Y como El que Tiene que ser así Sino que Estamos llanos A que A que las mezclas Y que Los sonidos vengan Y tomarlos De la mejor forma Igual la influencia Y las inspiraciones Obviamente Son otras Pero No sé Yo estando aquí Igual me puedo imaginar Que estoy allá Pero De todas maneras Las letras Se van mutando Y yo creo que Se van mixando Debido a que Como decía Aldo Estamos entre Viña y Valpo Y Santiago Viajando Porque la familia Está allá Y las pegas Están acá Pero Yo creo que El factor común Que nosotros teníamos En realidad Como todo Yo creo que Igual Antes la música Por lo menos Para nosotros Siempre se daba Más a un lado Que era Estados Unidos Que es la influencia Donde viene todo En Nueva York En Los Ángeles Entonces Todos crecimos Como con esa influencia Entonces igual Es como que Disparáis algo Es como que Tiráis algo allá Pero siempre Vais mutando En un lado Va a agarrar de una forma Esa misma sonido Que llegue En otro lado Va a agarrar de otra forma Y acá nosotros Nosotros nos agarramos De otra forma Y va a agarrar ¿Y qué le ha aportado Usted a su música La ciudad? Me imagino Que también tiene Pese a que Todos nos quejamos Constantemente Santiago Sin duda Tiene puntos positivos Y tal vez A usted Le ayudó Musicalmente A encontrar Otras cosas Que no tenían Creo que Creo que los Partners Que encontramos Acá Por el tema Que onda Dijimos Oye Locas Hacen Como la misma Música Que hacíamos Allá Nosotros Para mí Era como Un mundo Paralelo Y que En un momento Confluyeron Acá Y dijimos Oye Si es que Me gusta Tu onda Me gusta También La onda Tuya Entonces Era como Que íbamos Así En paralelo Haciendo Y sin darnos Cuento Yo tampoco No No prestaba Orejas Santiago Para no No es la palabra Pero como No contaminar Mi pensamiento Sino que Me mantenía Dentro de mi De mi De mi Círculo Allá en Viña Para hacer La hueá Lo más original Posible Para marcar Un sello Claro Para marcar Un precedente Porque esa es la idea No es la idea Es lo más fácil Sacarle La plantilla A otro Es lo más fácil Pero lo difícil Está en crear Guas nuevas Y en crear orejas Entonces En ese En ese En ese En ese En ese contexto Onda Yo creo que eso es lo que buscamos El crear Crear orejas Y onda Saber que la hueá No está antes hecha Y que Vamos a seguir haciendo Guas que tampoco No sé si otros Lo irán a replicar ¿Cachai? Porque como decía No es masivo Lo que Lo que creamos Pero Si tienen la La funcionalidad De que De que no se ha creado antes Y que Debido a las mezclas Y debido a todas Las Las inspiraciones Creo que 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 bueno Vamos entonces ahora A escuchar La música que usted hace Y vamos a empezar Con los nadie Vamos a escuchar Punto Cardinal Sur De su disco Desde el último lugar Y a la vuelta Conversamos sobre Esta agrupación Que lo Lo hermano a usted En el soporte de América Punto Cardinal Sur Conecta con la latitud Del pensamiento En plenitud En el soporte de América Punto Cardinal Sur Conecta con la latitud Del pensamiento En plenitud Entiende Entiende La metáfora Sorprende Super suda Estilo La atmósfera Verás que todo No es igual Es cuestión Solo del punto Cardinal Sur Para ser más exacto RM Vínea Conecte Mi fascima A los exteriores Poblaciones Que deje Circunvalación Desde el catorce Como gota de agua Intensa Nocturna Como es mejor La sequía del cálido Desierto La tempestuosa Visión Alterable a los ojos Del común habitante Planetario Descendiente de la piedra Y familiar del viento Somos el transporte De lo no transportable O sea Vías comunicativas Persistentes En los climáticos Cambios Estos cadáveres No asustan Más bien flotan Los magias Lo real Su sismo Estila regional Vía subterráneo Berman es igual Es así de simple Un credo Más concepto A la autífone La saturación Al unizón De donde sale Ese bello ruido Que Cuatro corazones Que confeccionan Uno Viajan al cielo Cuida a la más hermosa Y juega con las nubes Del meridiano Con horario La consigna Se escucha En el cero Cuanto Cuanto tiempo Deshojado Y no Nos lo dejaremos Rat marítimo Del diccionario Del moreno viento Quien quiere mar Aquí hay harto Toma te lo regalo Con esta canción Como himno Mira las marcitas Las flores Entre estos edificios Viña un relajo Que ya no olvido Aquí un enamorado Más del puerto Del desvelo Y sus restos Pero entre nos Aquí ningún rey Así que ningún reino Armando el desenfreno Los elementos Están viejos Pero es porque Pasa el tiempo Ahora De la cordillera Al mar A veces Me da por llorar Martillando la pena En la mesa Pasaba a punto Cardinal Sur Con los Nayes Y quedamos pendientes Antes de irnos al tema Conversar sobre el origen De esta banda ¿Cómo nace Esta agrupación? Yo tenía Los Nayes Por lo menos Somos Pura gente De Viña del Mar En sí Somos todos De Viña Como te digo Yo tenía el grupo Que era Mística Central Y por un asunto De vida Nos vimos Con un integrante Que nos dividimos Por un tiempo Como te decía Familia Asuntos De vida Uno se pierde Entonces seguimos Haciendo Con tres de ellos Seguimos haciendo música Y formamos los Nayes Como para cambiarle Un poco el nombre Y o sea El sello Y empecemos a hacer Como otro tipo de música Nos relajamos un poco Expandimos ya Como todos los sonidos Y estábamos con él Y de repente Cuando como te digo Nos topamos con el Miguel Acá en Santiago Empezamos a hacer música Nosotros en paralelo Hasta que de repente De nuevo se unió todo Así como Oye pero por qué No lo invitamos Y ahí fuimos De Nicolás Que Nicolás Carrasco En Potocodisco Y le dije Le mostramos el proyecto Que teníamos Y él lo aceptó Grave error para él El peor negocio El peor negocio Que ha hecho En Potocodisco Pero bueno Ahí estamos Claro onda Yo escuché los temas Que habían grabado Los cabros De los Nayes Y dije Ya está bueno O sea guay Yo quiero pertenecer a ellos Entonces les dije O sea que Oye por qué No me uno a los Nayes Puta Creo unas letras Y la ola Era la misma Que me gustaba a mí Y onda música bien Bien como mezcla Haciendo mierda Los samples Y onda que daba Para pensar O sea que no No te dejaba así No era música seca Sino que era bien Bien distinta Y bien buena Sí pues aparte Yo diría que lo interesante Como te dice Es el complemento lírico Entre los dos Por lo menos Que igual Dentro de todo También No son letras Que buscan Calle No buscan No estamos en esa parada Nunca hemos tenido esa parada Y no la vamos a aparentar Somos más Mentales en ese sentido Más como te decía Más viajeros Más Soñamos Soñamos con distintas cosas Como todas las personas Y eso lo expresamos igual Y eso Nos gusta Reflexionar Y todas las letras Yo creo que son reflexivas Si le pones como oreja Adentro del mensaje Porque no es tan explícito Más implícito el mensaje Obvio Pero claro Dentro de todo eso Lo interesante Yo creo que también Pues de la mezcla Que funciona Otra forma de decir las cosas No decirlas Como No decirlas Tan De la forma normal Sino que Ocupar Las metáforas Y Puta Gracias a las metáforas Se pueden crear Rimas Bacanas Ahí Es interesante Lo que usted menciona Porque hay una especie De estigma Que carga el hip hop ¿No cierto? O el rap En general En que Se liga solamente A la calle Y al lenguaje callejero Y a encontrar ¿No cierto? En ese lenguaje Que es mucho más cotidiano Encontrar una vuelta Pero uno Escucha a bandas Como los nadie ¿No cierto? Y otras Que Uno se sorprende un poco De que De que se derribe ese estigma Y que incluso sean Mucho más logradas Que canciones Que generalmente El pop O el rock ¿No cierto? Es mucho más poético En ese sentido O cantautores De repente el hip hop Toma esa lírica Parado No sé En el mar Y al tercer reclón Estoy hablando de otra cosa Y que todo lo junto Y todo va a ser Una canción Para mí ¿Caché? Pero Ya la primera inspiración De todas maneras Es allá El aire marino ¿Caché? Lo primero Las dunas No sé Lo que también Tú puedes estar En el mar Un rato Estás en las dunas Y después Al otro Al momento Puedes estar también Metido en un bosque Que eso es lo bueno Que tiene la quinta Y Sobre todo Las vivencias Que uno tiene El pasar Del día a día Que cuando Pendejo Fuiste callejero Y que ahora Ya estáis más Chantado Más piola Andada también Eso Tiene que Va repercutiendo En las letras ¿Caché? Pero Siento que Como decía Heraldo Son bastante mentales Sí Son bastante Crípticas Entonces No es Un mensaje Explícito Pero de que lo hay Lo hay Que cuentan algo Sí De todas maneras Y te creo También lo interesante De todo Cuando estáis Aprovechando De tener un estudio Estés grabando No sé Yo creo que Dentro de todo Igual estamos Llena de violencia Por todos lados Llena de violencia De la televisión Llena de violencia En los juegos Llena de violencia De la mentalidad Que le están haciendo A los niños Llena de violencia En lo que leen Lo que ven En el cine O sea Hay harto Y es mucho Creo yo Entonces Dentro de todo Cuando tuve ahí Eso Decís Pero Hay más cosas Hay más formas De enriquecerte Hay más formas De Por eso te digo La ciudad Como que te muestra Mucho eso Y como decía El Mickey Cuando salí a otros lados Recorrer un poco Y relajarte Y respirar un poco aire Ver un poco unos árboles Y decir que Somos microscópicos Que tenemos que ser Todos amigos Todos hermanos Nomás Y tirar todos Para arriba O sea No podemos andar Peleándolos los unos Con los otros Porque somos hermanos Todos nacimos iguales Independiente de la situación Que uno tenga Todos Tenemos como el mismo lenguaje Somos iguales Tenemos los mismos órganos Por dentro Y eso es lo más importante De todo Entonces Si vais a tener Una oportunidad De ser escuchado Algo bueno No podemos pensar Que con violencia Vamos a lograr ser mejor O algo más Más futurístico Y de que Como tu decías Igual Es el estigma Eso es lo malo Y está bien Porque también El hip hop muestra Otra realidad Y te lo hace Saber Pero como todas las cosas Hay otro lado Hay otro punto de vista Y hay otra forma también Y yo creo que hay más Muchos más grupos Como lo que hace Bueno Lo que decíamos aquí Lo que hacían antes Los FDA Lo que hace Como asocien a Felipe Lo que en este Está siendo génico En toda la La direma industria Entonces Hay mucho más Obvio Solo que claro Es más difícil Exponerlo Porque igual Mucha gente Se resiste Como que No creen que es rap Bueno Y nosotros al final También ya como que No lo devolvamos Como rap Sino como Un experimento Que sale Es como el rap Es como la definición Pero al final Todo es música De una forma Vamos entonces A seguir escuchando El experimento filosófico Que vamos a llamarlo Musical De Los Nadie Y vamos con Lisa y llanamente Los Nadie No se llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia De la historia Dice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia De la historia De la historia Lice llanamente En este mundo Somos solo un segundo De la historia Motivianas líricas Y es cuando ha habido dos duendes amarrarse a una revól de fantasías un día Dice a miércoles No la sienta Fue callar Cuando el mar habla Y ver como sus manos sube Para recoger la matanza De animar Buscando seres hambrientos Para dejarlos debajo de tu almohada Desfila la mala semblanza Días sin poder dormir Por pensar en esa montaña De regadas A la nocturna Que dibuja y dibuja Que dibuja y dibuja Que dibuja y dibuja Lice llanamente En este mundo Solo somos un segundo De la historia De la historia Lice llanamente En este mundo Solo somos un segundo Pasaba lice llanamente Con los nadie Hablábamos antes de ir al tema Acá en Algo de Ruy Una suerte de este programa De Madero FM Sobre este estigma Que carga el hip hop Y como ustedes tratan de darlo vuelta Y hay algo que también Uno al escuchar hip hop O rap Uno se imagina Beats y rimas Básicamente Esa es la concepción Que existe en todo el rap Y uno al escuchar Por ejemplo Un disco como el de Pudas Pulsan Que ahora vamos a empezar A hablar sobre esta banda Ve que no es tan así Ve que hay Hay jazz Hay rock Hay distintos estilos Que confluyen En una música Que podría llamarse Podría encasillarse De estos géneros Pero lo sobrepasa En muchos sentidos ¿Cómo vienen a ustedes Las influencias musicales ahora? Hablábamos de la influencia ¿No es cierto? En la letra Donde ustedes se inspiraban Pero a mí lo que me interesa Es la música Porque al parecer Para mí Cuando escucho un disco de hip hop Siento que son los que saben más de música Porque mezclan tantos estilos Y tantas influencias Que son una enciclopedia Escuchar un disco de hip hop Pucho Para mí ¿Qué onda? Puedo estar escuchando un disco de rock Y siento que es rap Puedo estar escuchando Ya Si siento que es rap Puedo estar escuchando No sé Salsa Y cuando digo Si la ralentizo Esta guaya También es rap ¿Cachai? Como que en todos lados veo el rap En todo tipo de música Y eso nos lleva Quizás también No sé También en los booleos También que se haga todo En los discos antiguos Sobre todo Que Podría extraer de todos lados el rap Y podía hacer lo tuyo Pero A tu manera ¿Cachai? Eso es lo bueno Lo bueno del rap Así como concepto musical Del estilo Igual es una cosa Que se venía haciendo mucho tiempo Como no sé La gente en el campo Se pasaba de un tema a otro Las personas Cuando se escuchaban tocar Nomás Y la gente lo repetía Lo iba repitiendo Y era como un sampleo Pero Claro La abuelita De una forma lo tocaba La que venía después De otra generación Ya lo tocaba de otra forma Porque igual tenía su estilo Pero es lo mismo Como a veces Un poco Modernizar un poco Y el rap Así como en líneas generales Está influenciado por todo Porque Se ocupa extractos De otras músicas Del soul Del funk Del jazz De lo que sea en realidad Porque ya en realidad El rap ocupa de lo que sea Y para nosotros No sé Escuchar música Como decía en el Miguel Es un placer O sea Si Escuchar un disco De Jimmy Hendrix Que es bacano No sé Los blobs Yo escuchaba los discos La locomotora Y todos esos discos Son tremendos discos Los high Va a escuchar El pan negro Cualquier disco Los high En realidad Nosotros nos gusta Caleta Florcita Motúa Influencia chilena Hay mucha Y de internacionales También hay Mucho Escuchar discos De free jazz Que estáis ahí Escuchando Porque también Son miles de armonías Miles de sensaciones Y eso Nosotros nos gusta Y lo intentamos hacer Como a nuestra forma Como que Tomamos Una idea Un concepto musical Y nos gusta Adaptarlo a nuestra forma Como lo haríamos acá Como lo actualizaríamos Eso es más o menos A nosotros nos pasa eso Cuando hablábamos Cuando trabajamos con el Nico Por ejemplo Cuando hacíamos unos temas Era como O sea A mí se me venía la referencia Era como Cómo lo hubiera tocado A esa persona actualmente Y nosotros lo intervenimos Y la hacíamos así como Pero a nuestra Obviamente con todo el respeto Por ejemplo Hay un tema que se llama Blobs Y que son Un sample de los blobs Para mandar Y bueno Y el asunto Eso es que Bueno Es porque en realidad Lo respetamos Respetamos Todo lo que hicieron Bueno Y seguimos respetándolo Obviamente Porque son Referentes Escuchar un disco Congreso O sea Es que también Como tu papá O nuestros papás Tenían una oreja A nuestra forma Nosotros igual Lo escuchamos Y igual ahora nos llegan Porque entendemos Mucho más las letras Los conceptos musicales Porque a lo mejor Cuando uno es más joven O más niño Vacilaba lo que era más duro Pero si te tenías orejas Siempre hay tenías orejas Te tenías más atención Simplemente Y volví a escuchar Un disco antiguo Y lo es Y sacáis Tenías razón Entonces como te digo Escuchar eso Es bacán Entonces de ahí Vamos sacando la referencia Y nosotros la estructuramos A nuestra medida Para que los chiquillos Puedan Dentro de todas Darla Y hacer lo que quieran Claro Yo como decía Eraldon De modernizar el rap Que ha hecho bien Nuestro cuento Que nos suene tan Que nos suene tan rap Y nos suene tan Bombo clack Y platillo Y una melodía Como está también Estigmatizada La música rap Bueno y eso pasa también Con el tema del canto O sea Uno también tiende a pensar El rap como Rimas Claro Pero uno Escuchar el disco De Boaz Pulsan Por ejemplo Ve que hay una métrica Y una forma de cantar Que no necesariamente Tiene que rimar Sino que importa En el fondo La fuerza Que tome la palabra Tal como cualquier canción Digamos Claro Ahí también Con Boaz Pulsan Está la mezcla De las dos voces Entre Gen y Yo entonces Las metáforas Son las que Están principalmente Y hay poesía Y hay poesía también De Gen Escribe poesía Yo no le puedo llamar Poesía a lo mío Pero sí Igual intento Vamos entonces a escuchar Poaz Pulsan Vamos con Y ese bosque alegre De su disco El arte siga Aunque el movimiento de la tierra Apague las luces De la ciudad Esperaré que la represión De estos gobiernos Fallan en pleno trayecto Hacia el destino Más alejado Que pueda existir En estos rumbos Aunque los discursos De los políticos Se hagan verdaderos Esperaré Que los frondosos árboles De esas terminables Selvas caigan Esperaré Que se inicie La fiesta del infierno La realidad de los pétalos Al compás de la melodía Todo manejado Con tanta cautela Como si se desapareciera En la silueta De esa cintura Y de nuevo He vuelto a caer En la nota baja De tu alma Hoy prometo Acompañar A tu ángel De la guarda Indicarle El mejor camino A tu corazón Guiado por los ojos De esta versión No autorizado De sentimientos Esperaré Al retorno De la esperanza A la ilusión De un mejor respirar Nobles Inocentes Perceptibles Predecibles Para Este tonto Incauto Que solo busca Del sistema Que no exista De conversación Tema Ni para la batalla Un lema Que no exista De conversación Tema Ni para la batalla Un lema 3, 2, 5 Esperaré que salga tarde Para ir por ti Esperaré que caiga el tirano Y huir de aquí Al ritmo sincopado De mi rima fluye sin Motivo de parar Todo depende de mí Esperaré que salga tarde Para ir por ti Esperaré que caiga el tirano Y huir de aquí Al ritmo sincopado De mi rima fluye sin Motivo de parar Todo depende de mí Todo depende de mí Siempre y cuando Tú estés de acuerdo Haremos un trato Que no será por un rato Enseguida te hablo La ventana abro Para filtrar Aire limpio Limpio aire Llené pulmones Y te pico Campeón número uno De tu pensamiento Entre paréntesis De regalos de talento Lo envuelvo facilito Mi intención Es no complicar Existencia Asimismo Son mis Reminiscencias Vuelo de esencia Al acercarse Brisa marina Fantaseo Desde mi sendero Al camino Han salido Imprevistos Pero los años Enseñan Hasta listo Ojos cerrados Partando Movimientos Amaneciendo momentos Que no siempre La razón Lleva al acuerdo Escucho tu silencio Lluvia pura De pensamientos Anhelos Lidos eternos Puedo saber Que no es miedo Pasaba ese bosque alegre De Pugas Pulsan Estamos conversando Con Miguel y Aldo Ambos miembros De Lo Nadie Y también De Pugas Pulsan Hay algo interesante En eso del hip hop Que uno que está Más acostumbrado Tal vez A la agrupación Es pop o rock Que siempre son Bien cerradas En los hip hop Siempre es como Un colectivo O sea Tú me decías Yo quiero estar ahí Y ahí estabas No había ¿Cómo se genera En estas agrupaciones? O sea Igual fue porque Los conocía de antes No sé si resultará Que diga lo mismo No sé Con un grupo X Igual tiene que haber Algún lazo Algún grado de amistad O algún grado Por lo menos De conocimiento De cara Pienso yo No sé si es Tan colectiva La escena Pero se dan Muchas colaboraciones También Por ejemplo Igual dentro De lo que es Potoco Disco Que es el sello Del Nico También Todo funciona bien Como No cerrado En el sentido De una secta Pero funciona Un grupo Que ya lleva Mucho tiempo Trabajando juntos Desde años Y Por ejemplo Ahora ya están Lanzando otro disco No sé Epicentro por ejemplo Y invitó al Al Miguel A una colaboración Y todo el asunto Porque le gustaba Como rap Al Miguel Y lo encontró bien Y lo invitó Y salió un tema Re bueno Y así O sea Siendo un feedback Porque dentro de todo Igual es como Fácil Hacer la colaboración Hacer el registro La forma del rap Dentro de todo Es una forma rápida De entre comillas De hacerlo Porque igual A veces la haces rápida Pero en realidad Después estoy haciendo Una complicación eterna Cuando la editas Y la empezáis a modificar Pero dentro de hacer Por ejemplo Con MC Igual es como rápido Como que cachan los ritmos Y se acoplan Y funciona rápido Y eso es la gracia Porque igual Los MC acá Yo creo que En Chile en general Viene como de la tradición Yo creo Como de los improvisadores Que cantaban cueca en el campo Y tenían la facilidad La rapidez mental Y la actividad La fluidez Y la limpieza También Para ir uniendo palabras Y conceptos Tenían como el concepto Y se iba uniendo solo Y yo creo que en Chile Hay harto de eso O sea Eso es lo bueno Y eso es lo que Se le pasa a los chiquillos Creo Que se van juntando Y van haciendo como Una colaboración Y se arma algo rápido Y que hay Después obviamente A veces se hacen sus ajustes Pero sale Sale rápido Igual yo creo Dentro de toda De toda la música En general Pero es más difícil A veces juntar A dos guitarristas improvisados Porque Ay si no tenemos Los equipos No tenemos Más inquisito Acá no Porque tenía el micrófono En la boca Y listo Bueno Hablando de las colaboraciones Que se arman también Resulta interesante En el disco Pudas Pulsan Que hay colaboraciones Pero que también Hay gente fuera Por ejemplo El caso de Perroski Él participa En un tema Con ustedes No es cierto Hace la guitarra Hace la voz ¿Cómo ustedes deben Lo conversamos un poco Con respecto a las bandas antiguas A los Jaivas A Congresos Pero ¿Cómo lo hacen De las bandas nuevas De otras escenas Como en el caso de Perroski? ¿Hay influencia mutua ¿Hay admiración mutua? Lo que pasa es que Bueno ya Perroski se conoce Años ya Uno ya lo tiene Lo inconsciente Dentro de toda La escena musical Y Yo creo que Como tú decís Dentro de todo Uno siempre va a respetar Y admirar A la persona Que hace tan buena cosa Suene lo que suena En realidad O sea Si fuera otra No sé Pues hay otros músicos Como el Raimundo Santander Que colabora Que es un jazzista Que es muy bueno Y también Tú lo admirás Y es decir Al final Es como un agradecimiento De nosotros Hacia ellos Es como Mucho respeto Mucha admiración Y que acepten Por ejemplo Colaborar Para nosotros O sea Nosotros por lo menos Con el Miguel Hablábamos Para nosotros Es como nosotros Estamos acostumbrados A la escena más rapera Allá en Villa Todo el asunto Y acá con Potoco Ya es todo más musical O sea En el sentido De que llegan Distinto tipo de música A colaborar en general Allá al estudio Desde Riguellas Y Lo que sea en realidad Entonces Claro Como te digo Que ya el Raimundo colabore Que los Perroski Colabore en un tema Que Si Pues Está el Seba De los Felipe También El Marcos Mesa La Kinética Entonces Si Por el Panty Colabore con los Bajón Es bacán Perita Hay varias colaboraciones Y resultó Un muy buen disco Yo creo que si Dentro de todo Hay respeto Y siempre cuando hay que Tener respeto Dentro de todo Se agradece Y si es buena la música A uno nunca Yo creo que A todos nos pasa O sea Si entendemos bien La música Como concepto En realidad Es todo Es bacán Yo quiero contar Una anécdota Sobre el tema Con la salida ¿Cachai? Que tengo Dos primos más chicos O sea Les digo más chicos Tienen 21 22 años Pero Les crié orejas Son raperos Los dos buenos Porque de chico Yo les pasaba Los caseis Y decía Tienes que escuchar esta música Tienes que escuchar esta música Y los buenos Son raperos Y raperos Del rap así Del calle Que les gusta Anda Lo duro ¿Cachai? Entonces anda Y primero Les mostré Los Nadie Ya Los Nadie Y lo entendieron Como a la tercera Cuarta Y me decían Primo Si lo entendemos ¿Están seguros Que lo entiendan? Si bueno Si lo entendemos Ya Después Y ahora Les pasé Pudas pulsas Y resulta que Lo bueno Es como yo decía Tan rapero Quizás no les va a gustar Tanto Y resulta que El tema Que más les gusta Es la salida El más rockero Y le gusta Esa Pudas Macampo Por lo menos Crié dos orejas Hay semillas Muy bien Vamos a seguir Escuchando Puedos pulsas Esta vez Con Otro tema Que no es la salida Porque ya lo hemos Programado anteriormente Vamos con Astronauta Astronauta Con mi pana de Vicento Mi micrófono fanático Auténtico Lírico De vuelta a la página Del libro Yo soy el último Mi micrófono fanático Auténtico Lírico De vuelta a la página Del libro Yo soy el último Mi micrófono fanático Auténtico Lírico Mi micrófono fanático Auténtico Lírico Dico Autentitico 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 Autentico Lírico Mi micrófono fanático Auténtico Lírico De vuelta a la página Otra vez Cegando al público Subterráneo como dialecto, en mi cuaderno único Siempre subiendo, nunca bajando, es bien el efecto lírico Dime la clave, no creo que pare Perro viejo con nuevos collares, suena así, no depende de mí Astronauta también MC, tampoco subiendo, subiendo al mínimo Mínimamente subiendo rápido, rápidamente llegando al máximo Ánimo, clásico, otra vez volver a lo básico Sin dolor mi sonido, elástico, lunático, enfático En mi nave soy un fanático, sube trepo de ser fantástico Rápido, ácido, orgánico versus plástico Ánimo, vámonos Tú fugas, tú vas, un astronauta, a dónde te vas, no más si me haces falta Prefiero intentar, tentar, sembrar, yo preparado para subir al altar Todo parece simple, siempre y cuando usted me quiera cooperar Tinde mierda, ánimo, te ha comido el pánico, ha llegado el único El vino con el siglo pasado, oscuro, osado, rosado, dorado, morado Se corta la vena, la nena, problema de pene, que pena Ay, penita y pena, ay, ay, penita y pena, ay Y mi micrófono fanático, auténtico, lírico De vuelta a la página del libro, yo soy el último Quien se regala brillo, el yo, siempre parado en el filo del comillo Heredurado, dorado, parado y reducido por todo yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo ni siquiera imaginado en las viejas memorias Ha dado cuenta el calendario, los cimientos como espejo El reflejo sin objeto de exhibición Mil, todos en él, captando aplicaciones para muestra un botón El arte sigue, evade perturbaciones, esquiva y otras intenciones Voces atando cabos sueltos, derritiendo hielos por medio de la llamarada Que te seque a plana, flama, luz, voz evidentemente en acela En el mejor sitio del mundo, viña donde la rima dedica la noche Celebra tu oreja, entrena, abarca a cabalidad la marca Tatuada a la cuerda vocal ¡Suscríbete al canal! Pasaba Astronauta con Pudas Pulsan Conversábamos sobre esta agrupación que desborda los límites del sub-hop, del rap Mezclando otro estilo, apoderándose de estilos que podrían parecer ajenos Pero que uno a escucharlo en disco parece una obra conceptual completa No que está, no es cierto, es un tema suelto Pero es importante, esta pregunta ¿Cómo se sienten ustedes dentro de la escena? ¿Se sienten más cercanos a la escena de allá, a la de acá o a ninguna? Complicado No tengo el sentido de pertenencia a ninguna escena Porque uno a un espectador muy, o sea, un auditor muy ignorante como yo en el tema del hip-hop Que solamente ha llegado por los clásicos, digamos, escucha Pudas Pulsan y uno perfectamente puede distinguir temas que pertenecen a otros géneros No, no al rap, entonces a uno cuesta, en casi a uno, es un defecto que tiene toda la prensa musical No siento que al momento de rotular, un disco tiene que ponerle Sí, vos, sí, vos ¿Qué le pondría a usted a su disco? Música, no, claro, viaje Viaje, rap experimental Claro, supuestamente que, familia, cada tema es un viaje, hay una historia diferente, ¿cachai? Y todo es como una, todo el álbum es como una película, así lo veo Entonces, un disco cinematográfico Podría ser, sí, sería bonito Pero, no sé, casi alguna escena, a veces hay temas más rap, hay unos temas que son menos rap Entonces, realmente, podemos decir, ya vamos, no sé, o podríamos decir Vamos a una tocata de raperos, ya, entonces tenemos los temas que son más rap O vamos a una tocata indie, que los buenos son más volados Ya, toquemos los temas más volados, entonces ¿Tienen el patólogo? Sí, sí, dentro de todo, igual, o sea, sí, nos invitan, o sea, nos invitan dentro de todo Ahora nos invitan a una tocata más o menos experimental en San Felipe Que hacen como, entre medio y un bosque Hacen pintura, y en artista, y es como otra onda, claro Entonces ahí, claro, vamos con un show más pegado, obvio Y dentro de todo, hicimos una cuestión más rapera Y, pues claro, como que ese es lo bueno dentro de todo Porque nos podemos adaptar a todos los lados Porque conocemos ambos mundos, pues, conocemos, dialogamos entre ambos mundos Y, bien, pues, si hay que hacer otra cosa, también, bien Y lo que salga, en realidad, porque todo es entretenido Ese, como se llama uno, se enriquece Miguel hablaba sobre este disco como película, ¿no es cierto? Este disco como cine Tú, Aldo, ha dirigido gran parte del catálogo de los videoclips de Potocodisco ¿Cómo lleva este instinto musical al instinto cinematográfico? Porque tú tienes estudio en esto o solamente intuición? ¿En qué, en la música? En el tema de grabación audiovisual Ah, se supone que hay estudios, pues Salía con cuatro No, sí, estudié yo audiovisual allá en Miguel Mar Estudié comunicación audiovisual Y la música es lo que siempre, bueno, uno ha hecho Desde el colegio uno no hacía Pero también, pues, eso sí que no es con estudios Y dentro de todo, a mí me gusta harto el montaje Me gusta harto el armar las cosas Bueno, es como lo que hace en el fondo de la música Sí, entonces se me hace como muy entretenido Porque en realidad siempre estoy pensando No sé, no sé si ya la tengo como en inconsciente Yo creo que como en el inconsciente Ya te imagináis como todo, como... ¿Cómo va a quedar? Como sí, como va a quedar Como lo estructuraba yo, como lo quería hacer Pero a veces no, pues, por ejemplo Los temas, hay dos temas ahí del disco Pudok Pulsan Que son improvisaciones que hacíamos con el foro Y que quedaron así, pues El tema dos, el... ¿Cómo se llama? El astronauta que escuchamos recién Esas son las improvisaciones que nos juntamos Como a las diez de la mañana ¡Listo! ¡Ay, mira que simpático! Y eso es, pues, ¿cachai? Dentro de todo, igual Pero tenemos el inconsciente ya como nuestro Hacer cosas que nos gusta hacer O representar visuales O sea, como decía el MGS Igual es, dentro de todo Como una mini peliculita cada cosa Pero es ya instintivo Pero también es por un asunto A lo mejor tú lo pensáis así Y yo creo que quizás todos soñamos Y todos tenemos nuestras películas dentro de nuestra mente Entonces eso es lo que expresamos, ¿no? Ahora sí se hace video, ¿no? Es otra cosa Ahora, por ejemplo En la música Ustedes han definido Que han logrado encontrar un sello Distintivo ¿Tú crees que en lo audiovisual Que la oferta audiovisual es gigante Uno puede estar días completos Sin apagar el computador en YouTube, por ejemplo ¿Crees que también han encontrado un sello? ¿En tu estética audiovisual? Puta, yo creo que dentro de todo Sí, a ver, sí Es que ya llega un periodo en que ya Entre comillas Uno ya adquirió muchos conocimientos Bueno, es que yo creo que siempre va a ir improvisando O sea, siempre va a ir teniendo más conocimiento Pero dentro de todo ya hay un rango, por ejemplo Ahora hay un estilo Ya hay una forma de cómo trabajar Algunas se hacen más improvisadas que otras obviamente Pero dentro de todo Es que dan como con un mismo sello Y sí, porque ya también Pues ya hay oficio Ya hemos salido hasta la calle Y no sé Ya hemos grabado hartas cosas en realidad Entonces eso también te da experiencia Y dentro de todo Sí, pues ya Ya podía ser pegada Como dentro de lo que a uno nos gusta Ya con un estilo Con un sello Y eso es lo que intentamos Impregnar siempre por lo menos Con lo que hacemos nosotros audiovisualmente Y es lo que nos gusta Porque dentro de todo Si no he tenido un sello O un estilo Es como no marcar Como una tendencia O un estilo Pero es como Lo que te hace Identificar Como es la música ¿Cachai? Y dentro de todo Intentamos buscar eso siempre Porque es una búsqueda Yo creo No lo terminé nunca Pero es una búsqueda Después quizás En unos 10 años más Vamos a estar en otra parada Y después en los 30 años más Otra parada Y eso es interesante Y en la música también Eso es bastante interesante Ir evolucionando Que no pare la búsqueda No, porque si nos quedamos En una cuestión Porque Si yo creo que por ejemplo Si hacemos otras cosas ahora No, van a quedar Quizás que otras cosas Y eso es interesante Cada cosa a su debido tiempo Si, por eso es lo bueno Bueno, se nos acabó el tiempo chiquillos Se nos pasó volando el programa Antes sí vamos a pasar A la última sección del programa Que se llama La turnamesa Donde ustedes programan Su influencia O lo que quieran escuchar Y en esta ocasión Tenemos un tema de Gary Wilson Crommium Beach Cuántanos por qué Gary Wilson Que, bueno Dentro de todo lo que te hablamos El último tema Que hicimos Para Pudas Pulsan Pudas Pulsan Con el Nico Como musical El Nico Que como que decía No, no quiero una batería Programa No quiero una batería Programa Y hinchaba Hasta que llamó al baterista Los Felip Al Seba Que le programaban una batería En En la MPC Pero como un batería Entonces hizo un loop Un ritmo Y que lo cambiaba Y ahí me lo mostró Y decía Mira tengo esto Pero no tenía la otra parte Que era como la musical Ah, no tenemos un zap No tenemos un zap Y ahí pensando Y también Pues estábamos ahí al final Porque ya era el último tema Y ya estábamos como cerrando No sé por qué Pero estábamos en la última Y de repente Estoy escuchando Este disco de Gary Wilson Que para nosotros O sea por lo menos Dentro de lo personal El Nico también Bueno el Mickey también lo conoce Es un referente Porque es un artista No sé si tú lo conocías Un artista bien Bueno Te lo recomiendo mucho Que lo busques ahí en YouTube Es un artista psicodélico De Norteamérica Y que viene haciendo música De los años 70 Pero Por ejemplo Este tema que vamos a escuchar Suena perfecto Y de aquí sacamos Un sample Para un de los temas Y ahora también Pues ha evolucionado Dentro de su tiempo Tiene un look muy psicodélico Y es muy entretenido No te hace Es difícil de digerir A la primera o a la segunda Pero Tiene temas bastante agradables Como los que vamos a escuchar ahora Y otros temas que son más densos Pero Esa es la gracia de este artista Que es multifacético Y entretenido Y nos gustamos Lo admiramos Entonces Pescamos el tema Y ya Hicimos ahí Y salió el último tema Llegó a cerrar el disco Llegó a cerrar el disco Antes de despedirnos artefactovisual.cl Sí, artefactovisual.cl También pueden revisar Ahí la página de la productora Que formamos Con un grupo de amigos También de allá de Viña Y un par de acá de Santiago Y nada Así que ahí pueden revisar Pillar tu material Y seguir haciendo cosas Vamos entonces ahora A despedir el programa Con Gary Wilson Un descubrimiento en lo personal Y esperamos que para muchos auditores También lo sea así Crombin Beach Nosotros nos despedimos Muchas gracias Saludos a Tocopía 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 Para todo Chile Nosotros nos escuchamos La próxima semana Chau Saludos a Tocopía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!